Hey, bienvenidos nuevamente a Autopista Ideas. Como saben, aquí nos encargamos de revisar todo lo que tiene que ver con tecnología y asegurarnos de presentarte la tecnología que solucione tus problemas del día a día. Hace un tiempo atrás hicimos un video sobre cómo marcar correctamente hacia el extranjero. Y hoy vamos a hacer la segunda parte, ya que muchas personas nos han preguntado de formas de hacer estas llamadas que sean gratuitas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero recuerda, si es la primera vez que ves nuestros videos, no olvides suscribirte en el botón rojo de aquí abajo para que estés al tanto de todo lo que posteamos. Muy bien, hay una serie de programas que nos ayudan a poder hacer llamadas al extranjero, pero hay ciertos requisitos que tenemos que tener. Primero, tienes que tener un teléfono smartphone. Significa un teléfono inteligente. Lastimosamente no puedes usar estos programas que te vamos a presentar con un teléfono de gama baja o con un teléfono que no sea un smartphone. Lo segundo que necesitas es tener una conexión Wi-Fi. ¿Por qué? Porque solamente hay, en realidad, solamente hay dos formas en las que puedas llamar al extranjero y solamente una de ellas es gratis. Las dos formas para llamar al extranjero es por señal telefónica normal o a través de internet. La única de esas dos que puede salirte gratis es llamando por internet. ¿Por qué? Porque tú estás pagando, en el caso que tengas internet en tu casa, internet por cable, estás pagando un valor mensual fijo por tu señal de internet y esa señal de internet puedes utilizarla para hacer llamadas al extranjero con los programas que vamos a revisar hoy. Una última cosa que puede ser es que para uno de los programas que vamos a revisar hoy necesitas tener un teléfono iPhone. Realmente el modelo del iPhone no es tan importante, pero necesitas tener un teléfono iPhone porque uno de estos programas que vamos a revisar hoy, de hecho, el primero que vamos a revisar es justamente creado por la empresa Apple y funciona únicamente en sus teléfonos. A. Obviamente vas a necesitar tener bien anotado el número al que vas a llamar. Para esto, la persona que vas a llamar debería ser capaz de poder ayudarte con códigos correctos de área, códigos adicionales si es que acaso existen, número correcto de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitas tener el número correcto porque si no, por más que llames desde cualquier lado, no te va a entrar la llamada. ¿Ok? Si ya tienes todo esto, pues entonces podemos comenzar. FaceTime es una aplicación creada por Apple para hacer videollamadas, es decir, llamadas de voz y de video entre teléfonos iPhone en cualquier parte del mundo. Esta aplicación viene incluida por default en todos los iPhone desde hace ya mucho tiempo. Para comenzar con el uso de la aplicación, lo primero que debes hacer es primero de nada verificar que el teléfono de la persona a la que vas a llamar sea correcto. Esto lo puedes verificar enviándole a la persona desde la opción de contactos, vas a la opción de mensajes que está en la parte arriba de la izquierda y eso te ayuda a mandar un iMessage. ¿Qué es un iMessage? Es un mensaje por internet similar a lo que hace FaceTime, pero en este caso es un mensaje de texto. También no tiene costo si lo haces por medio del internet, del Wi-Fi y si te sale que fue entregado es porque el número que tienes es correcto. Y entonces puedes proceder a llamar. Al momento que llamas, primero te va a salir la llamada solamente de voz y luego si presionas la camarita va a comenzar a iniciarse la llamada como videollamada. Aquí puedes ver a la otra persona y ambos se pueden escuchar súper bien. Recuerda que siempre las llamadas de voz van a tener mejor calidad que las videollamadas porque tienen un mejor ancho de banda. En cambio, cuando haces una videollamada, el video consume mucho del ancho de banda del internet. Así que ya sabes, recuerda utilizar siempre FaceTime que me parece una aplicación súper buena. Nuestra siguiente aplicación que vamos a revisar es una muy conocida por todos en América Latina y se llama WhatsApp. Siéndoles sinceros, la llamada por WhatsApp únicamente es buena si estás en Wi-Fi. Si lo haces fuera de Wi-Fi tiene una calidad terrible. Pero si lo haces en Wi-Fi tienes la facilidad de poder hacer una llamada de voz aceptable y una videollamada realmente buena. El procedimiento para llamar es el mismo. Tienes que tener bien anotado el número de la persona. ¿Cómo sabes que está bien anotado? Pues primero le mandas un mensaje por WhatsApp. Si el número de la persona no te aparece en WhatsApp, puede ser dos opciones. Una, la persona no tiene WhatsApp, lo cual sería muy raro. Y lo más probable es que el número no lo tengas bien. Tienes que preguntarle a la persona a la que vas a llamar para que te dé los datos correctos. El proceso de la llamada es similar al de la anterior. Ubicas a la persona, le das clic en el botón del telefonito que tiene, empieza a llamar. Tienes que esperar a que la otra persona te conteste. Y una vez que te contesta, das clic en la cámara para activar. Le sale un mensaje a la persona indicándole que tú quieres hacer una videollamada. Cuando la persona acepta, la persona te parece y pueden comenzar a conversar con total normalidad. Como te digo, si estás en Wi-Fi, no vas a tener problema. Y la última app que vamos a revisar se llama Telegram. Esta app es súper popular en lo que es Europa. Y es una app que también tiene ciertas similitudes y ciertas diferencias a WhatsApp. Para lo que nos interesa en este momento de las llamadas, esta app nos permite hacer tanto llamada de voz como videollamada. Si me das las anteriores, necesitas primero verificar el número que tienes. Esto lo haces mandándole un mensaje a la persona. Si la persona te aparece en Telegram y recibe el mensaje, saca el número correcto. Caso contrario, tienes que pedir los datos correctos a la persona. Y de ahí lo que haces es hacer la llamada de voz. Luego, cuando la persona te contesta, pones la cámara. Exactamente igual. Recuerda que es importantísimo que estés conectado a un Wi-Fi. ¿Qué tal? ¿Cómo les parecerán los programas? Espero que realmente les ayuden. Son programas que, de hecho, en ciertas zonas del mundo son muy populares. Tengo entendido que en otras no tanto, pero realmente puedes utilizarlos. Son programas confiables. Muchos de ellos tienen tu información encriptada. Y más que nada, son gratis. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video, dale manito arriba. Déjanos tus comentarios con cualquier duda que tengas. Si te gustó también, pues dinos qué otra cosa quisieras ver en el canal. Y no olvides suscribirte. Ha sido un gusto y los veo en un próximo video. Hasta pronto.